Harry, en este caso de las personas que trabajan en los circos, ellos están solicitándole a Sinajer que no sean tan estrictos, que sean un poco más flexibles, que cuando eran campañas políticas, bien que se les dio la oportunidad o no se les sancionó, porque yo no había ningún político que fuera sancionado por tener aglomeración de personas en las concentraciones políticas. En este caso los circos, que ellos lo que venden es entretenimiento sano para la familia, están siendo bien estrictos. Sí, entendemos por supuesto que hay una situación ahí de por medio del distanciamiento social, pero a lo mejor se está viendo desde el punto de vista solamente de la aglomeración de personas, pero tal vez no se está analizando que de ahí comen muchas familias, muchas familias. Nuestro compañero Juan David está en este momento o nos presenta esta información del Circo Gigante Modelo, el Circo Nacional de Honduras. ¿Cómo está la situación de empleo y de trabajo, por supuesto, de este circo? Vamos a ver. Gracias compañeros, en los estudios principales, en efecto, me encuentro en la pista, precisamente en la pista de espectáculos del Circo Gigante Modelo, 100% Circo Hondureño, el circo que representa a Honduras, donde lamentablemente los artistas se ven afectados después de las inundaciones ETA y OTA y todo lo que va de la pandemia del COVID-19, ya que han sido bastante restringidos para poder laborar en diferentes lugares. Bueno, cabe mencionar que Sinaguer, lamentablemente, el gobierno central de la República ha dejado por un lado, ha dejado de menos los espectáculos públicos como ser el show, el mundo maravilloso del circo. Pero nos encontramos con Carlos Reyes, quien nos amplía referente a lo que está aconteciendo actualmente en Honduras con los circos. Carlos, en vivo a través de HSH. Muy buenas noches, muchísimas gracias acá a este potente canal por esta entrevista, muchas gracias. Nosotros estamos acá con el Circo Modelo y le pedimos a las autoridades que nos apoyen y a todos los circos, que nos apoyen a toda la familia circense, que nos apoyen, que no vengan a suspendernos, que en realidad apoyen el circo porque se está pasando un momento muy difícil, no hay permisos en las alcaldías, está bien difícil para poder actuar con el circo y eso es lo que mejor sabemos hacer nosotros, eso le pedimos a las autoridades que nos apoyen, por favor. Carlos, bueno, el espectáculo del circo es un espectáculo sano, moral, recreativo. Aquí hay bastantes familias en Circo Modelo, desde ser niños, adolescentes, personas adultas, adultos mayores. Carlos, ¿ustedes cuentan con todas las medidas de bioseguridad? Claro, contamos con todas las medidas de bioseguridad, después de la función, antes de la función se está sanitizando, o sea que no hay problema, la gente puede venir con confianza a ver el espectáculo, tenemos todas las medidas que Sinaguer ha pedido, ¿verdad? Y le invitamos al público, le invitamos para que se venga al circo. Carlos, bueno, ustedes, todo lo que es la pandemia del COVID-19 no han podido trabajar, las alcaldías no están dando permisos, Sinaguer nunca les ha apoyado, nunca les ha ayudado, ustedes son hondureños también, bueno, representan a Honduras con Circo Modelo. Estamos viendo, pues, de que la pandemia para el circo nada más es por la noche, porque las ciudades, todas las ciudades están trabajando por el día, entonces eso es lo que nosotros no entendemos, si trabajan los almacenes, los moles, todo el mercado, todo eso, ¿por qué el circo no puede trabajar en la noche? Necesitamos esa respuesta y que colaboren, pues, con nosotros, esta gente de Sinaguer, por favor, hágalo con nosotros, porque en realidad necesitamos, tenemos más de un año y cinco meses de estar sin trabajar acá, y es muy difícil para el circo, para todas las familias de circo, para todos los circos que hay acá en Honduras. Bueno, compañeros, auditorio, mucha atención, gobierno central de la República, Sinaguer, autoridades, por qué no autorizar un espectáculo de circo, si hay bares, cantinas, discotecas, diversos y cantidades de negocios nocturnos, establecimientos, los cuales no benefician a la población, sin embargo, este es un espectáculo sano, recreativo, moral, Circo Modelo, tiene principios cristianos, Carlos, recorre toda Honduras y parte de Centroamérica, y la invitación a la población para que visite el circo y que venga con su respectiva mascarilla. Claro, este, en primer lugar, el circo presenta un espectáculo moral, recreativo, que es para todas las edades, y también tenemos nosotros, este, principios cristianos, acá en el circo, pues, usted va a escuchar música muy diferente, se va a llevar un buen recuerdo de este espectáculo de circo, e invitamos a todas las personas, a todas las personas que se vengan, y también, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir a las autoridades, allá, en otros países, les están dando permisos, permisos a los circos, y están trabajando muy bien, por ejemplo, en El Salvador, los hermanos de El Salvador, ellos están trabajando muy bien allá, con sus circos, y no tienen problemas, y está siempre sucediendo lo mismo, la enfermedad está atacando por donde dé lugar, ahí está la enfermedad, pero también están trabajando, entonces, queremos que nosotros, que nos ayuden a nosotros, también, las autoridades. Que no sean tan estrictas. Sí, sí, que no sean estrictas, claro, nosotros sabemos, estamos conscientes de lo que está sucediendo, que sí, en cualquier momento nos podríamos enfermar, pero también tenemos familias que mantener nosotros. Muchas gracias, Carlos, representante de Circo Modelo. Compañeros, con este contacto a estas horas de la noche, retorno con ustedes a los estudios principales, y le hago el llamado siempre al gobierno central de la República, Sinaguer, que ponga mucha atención en los espectáculos públicos, también Circo Modelo, y los demás circos que están a nivel nacional, en diferentes barrios, comunidades y colonias, los cuales se ven muy afectados ante esta crisis sanitaria que cruza el país. Con el apoyo en cámaras de Eric López, y en la logística de Ricardo Zaire, soy Juan David Rivera, para HCH Televisión Digital, y rápidamente retorno con ustedes a los estudios principales.